Deme 5 minutos Choffer ¿Dónde está 4? 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 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 13 14 15 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 16 15 15 ¿Cómo es tu nombre? Carlos, mi nombre. ¿De dónde venís? Yo soy de Buenos Aires y cargé acá en Córdoba y iba para Fujuy. ¿Y la cantidad era? Y eran 28 pales de helado. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.